No creo que es imposible hacer una base aquí, no? Uy, no hice abajo también, un poco... un poco brutillo de mi parte, eh? ¿Aquí no podré hacer? Bueno, dirijose a hacer la misión principal Uy, mira ves, ya hay tipos por ahí malandro Ah, pero nivel 6 Ya, pero nivel 6 Estoy fallando, estoy fallando a los headshots Los headshots Hola Arriba Ay, su madre Qué susto, no da Te escucho, te escucho, ¿dónde estás metido? Aquí adentro, no? Ja ja Yo espero que esto no sea en sigilo, porque voy entrando explotando toda vaina Y entramos A la puerta principal A ver, ¿cómo entro yo para acá? De brincar o algo, eh? Parkour Parkour por acá Y por acá Y por acá Y por acá Y por acá Se pega, se pega, se pega Relájate Porque estoy tratando en la zona nueva Mucho brillito Mucho brillito en este edificio Bien, tenemos cajita Estardust Estardust Vamos a ir limpiando Saca la mierda de esto Uy, fallé El que es malo, es malo en todos los juegos No te preocupes Nivel 7 Yo ¿Será que hacemos party con ese? No está sonando aquí adentro Es que no hay nada Allá arrebita Ok Eh, desde arriba vamos a subir entonces Eh, palé Creo que me preparé demasiado para este Creo que me preparé demasiado para este Estoy dándome de cuenta Coge todo, coge todo A su madre Listo Creo que esto era todo Tengo que ir a estos dos puntos Y vamos Submit the correct Grid, Rift, Anchor Tengo que ir a estos dos puntos ¿Qué mierda? ¿Qué tengo que poner ahí? 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 ¿Si? ¿Como que si? Bien, el siguiente Aquí abajo al frente A ver al frente A ver al frente es donde No hay nada ahí Vamos para acá arriba No, si es para acá a la izquierda No hay nada No hay nada Que pedazo de partida de pata me acabo hecha Dos cajas hacia la derecha Una a la izquierda Una a la izquierda Ok, imagino que esta es la La sala de operaciones de la gente ¿Vale? Oh, shit Creo que todavía no es para allá Aquí esta Investigate Coloca esta El pájaro Hey, would Would you come up? ¿Need? Quiero que te estén con miembros ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasa? ¿No? Hay una capacidad ndecente de manejar a gente ¿No? ¿Tienes que contigo? ¿Dónde has ido cuando empecé la situación? Estaba... No... Entresado en interacción humana Estas tal vez Bueno, estoy tratando de poder con ti Y, si sea honesto Estoy sua vista Un perro Ese 하다 Supongo Por algo, por algo pondrán ese TP aquí, algo va a pasar Un helicóptero, para irnos, que se jode No me asuste, no me asuste Ok, podré, yo solo Ok No había visto eso, tengo pastilla de sanidad, creo Ok Y estamos, vamos a tomar una birrita Ok Eh, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy aquí, ¿y ahora? ¿Qué hago? No sé qué hacer Sáltome Dale para acá Lo rompí, guau Calm down, get ready En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Lo rompí Oh, está cargando algo Pero la última vez que hice eso, lo rompías hasta cargando Ok, Cinematic Comparte No lo rompí Me ayudame Me ayudaran Unos ¡Ey! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Ese es el tipo que matamos allá! ¡Este es la metralleta! ¡Que tira bomba y demás! ¡Vamos, Légion! No, 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 no. Ok, a la Gatling le tengo que disparar. Ahí está. ¿Ahora? Vente para acá ahora. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Clear the cavern first. Quitate. Ok, le cogono. Una ¡Déjame! Listo Muerto Me curo Listo, ¿no? Ah, vente ahora Ah, otra vez la gatti Mierda ¡Que peludo! ¡Muevete! ¡Muevete! ¿Qué haces, culiado? Mierda 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 Ahora sí Vente Tengo que repetir esto cuatro veces Saca la pistola, mamá huevo Está hecho para que sea así, tres veces, aquí no le puedo pegar, tengo que limpiar primero la vaina y vuelven a salir, medio repetitivo la vaina Tengo la pistola bugueada, está bien, estoy disparando Ahí está, ahora él se viene para acá Tengo la pistola bugueadaísima Se supone que tengo una pistola en la mano Se está recargando, ya recargué Seguro Seguro Me da la pistola Recarga, verga Recarga Seguro 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 Tiene Seguro Se daña Se buguea esta vaina otra vez Dale culiao Mierda Saca la pistola No vale esta mierda esta bugueadisimo Pistola Ahí esta Ta casi Ta casi Toma ¡Huebo! ¡Huebo! Ya va Containment Puedo contenerlo O puedo eliminarlo Contenerlo o eliminarlo Lo elimino y me da un base reward Si lo contengo Me da un full reward Pero que causara eso en el personaje Containment Ok Bien, termine el dungeon A ver, no hay No hay cajitas, no hay cajitas, no hay nada Ya, ya, esta listo Ok, escape para salir del dungeon Leave dungeon Dungeon settlement for fall shadow hunter ¿Si? Eh, hello ¿Y ahora? Yaguito